Yo traigo la máquina, la máquina del sabor Tiene su salsa, su ritmo y revolución No la detengan, que no la pueden parar Esa máquina es pa'lante y nunca da marcha atrás Lleva cadencia africana, somos tú, no igual a con Mi máquina no se para, es de salsa su motor Lleva cadencia africana, somos tú, no igual a con Mi máquina no se para, es de salsa su motor Mi máquina, mi máquina, no la para ni un batallón, señor No la detengan, la máquina del sabor Ay, no, 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 traigo de Cuba el sabor No la detengan, la máquina del sabor No la detengan, la máquina del sabor Traigo cadencia africana y traigo mucho guaguacón No la detengan, la máquina del sabor No la detengan, la máquina del sabor Qué rica, qué rica, qué rica, qué rica mi máquina del sabor, señor No la detengan, la máquina del sabor Acelera y siente, qué rica, mi ritmo y su sabor, señor No la detengan, la máquina del sabor Ajá Chiqui, 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 chiquicha La máquina va pa' allá, oh yeah No la detengan, la máquina del sabor Y si tú quieres guaracha conmigo, ven y dame un beso aquí No la detengan, la máquina del sabor Ven dámelo, dámelo y gozalo ya, por favor, mi amor No la detengan, la máquina del sabor No la detengan, la máquina del sabor